Casi tres horas emplearon efectivos de auxilio y emergencia de la ciudad de Buenos Aires para verificar las condiciones del túnel utilizado en el robo boquetero. Desechada por el momento la posibilidad de derrumbe, se estudia cuándo y cómo será rellenado. No hay ningún riesgo, de manera que no hay por qué utilizar la guardia. ¿No hay riesgo de derrumbe? No, para nada, ni lo hubo tampoco anteriormente. ¿Qué se llevan de elementos importantes de todo el trabajo realizado? No, lo que nos llevamos es la verificación de que las condiciones de edificios son normales, no hay ninguna alteración, tampoco las aceras en la calzada. En cuanto a elementos físicos que había en el túnel, eso corresponde al sumario y a la policía. ¿Había agua en el túnel también? En algunos puntos, pero es lógico, pasaba debajo de la calzada y con la lluvia puede haber ingresado. ¿Y el hecho de que haya filtraciones, que haya agua, no significa que pueda haber eventualmente un derrumbe? No, no, la cantidad de agua es sin firmar y además está apuntalado por los mismos boqueteros. ¿Cuándo se rellena el túnel y cómo? Eso le tienen que preguntar el juez. Pero se dice que tendría que tener por lo menos una parte de cemento y nueve partes de tierra para de alguna manera igualar lo que es la formación de la tierra en esas profundidades. Sí, esa mezcla es una dosificación que se conoce con el nombre de suelo cemento y que es factible de ser utilizado para rellenar el túnel. ¿Ese inyectado cómo se haría? Bueno, por bombas como las que se utilizan para inyectar hormigón. ¿Esto considera usted profesionalmente que debe ser hecho a la brevedad? No, no, no hay una urgencia porque no afecta al edificio. ¿Cuándo vuelven a trabajar ustedes aquí? Cuando el juez requiera la colaboración nuevamente. Roberto Sarniguet, un operario de baja estatura, fue casi el símbolo de la jornada. Con decisión y no poco riesgo, recorrió con otros compañeros el subterráneo camino. Fuimos dos. ¿Qué fue lo que advirtió en el interior del túnel? Nada, no, barro. No hay una sola cosa, muchachos, no puede hacer ninguna declaración. No, pero realmente fue el que no trabajó durante... Sí, fenómeno, pero no puede hacer ninguna declaración. Dale, subí el camión, vamos. ¿Está bien, Roberto? Sí, sí. ¿Se siente satisfecho con el trabajo? Reventéame, reventéame, reventéame. No pueden echar el laboratorio. No, correcto, no te pongas en el medio. Creo que ahí es así. Gracias, Roberto.